Todas las cosas que hacemos están en la casa RAE Ahora volverá a vivir ahí. Claro, ¿que haces no? ¿Señor? Señor... ¡Esta! ¡Esta! Me falta de regalas... ¡Se oye! ¡Esta! ¡Estoy enganchada! ¡Esta! ¡Todo! Esta es la improbable leyenda. ¡Hdiós! ¡B피ague! ¿Qué? ¿Será me voy a dejar a Cera? Entonces, los usuarios vienen a Zaykomo. Si nos encontrarán, todos ustedes lo encuentran. ¿Isaykos está aquí, a Zaykota? ¿Será que lo esperas a la cara de Cera, a mi? Si nos caminaron, nunca se puede dejarlo. ¡No estoy en lo mismo! ¡Todo bien! Si el enemigo viene, me mantendrá a todos. ¡No se vayan a nadie! ¡Y mantendrá a este mundo y mantendrá a Cera! ¡Por eso nos ayuda a salvar! ¡¿Qué podemos hacer ahora?! ¡Nunca! ¡¿Saltad?! ¡Esto es! ¡Esto es siempre! No. ¡Esto es lo que me importa! Oh, no sé… ¡Eh! ¡Aaah! ¡No! ...la zona de tensión, por decirlo así. Bueno, supongo que esto es un boss. Puso de las formaciones, otra vez, tío. A ver, ¿qué me cuentas ahora? Formación de Tegin... ...tiene por objeto concentrar los ataques sobre un blanco para elevar el daño extra... ...bla, bla, 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 bla. Sin embargo, este enemigo tiene un tremendo poder de ataque... ...y los miembros del grupo seguramente perderán una gran... ...la solidaridad. ¡Vamos, que cuando nos quite vida hay que cambiar! Como siempre. O sea, ya... ...solidaridad. ¡Hostia puta, mete bien el bicho, eh! ¡Ah! ¡Ah! Una más que mete una furilla más por ahí. Bueno, el bicho debería atacar pronto, ¿no? Ah, ya está atacando, coño. Bueno, ahora podemos cambiar. Ataca implacable y ahora va a apañar de lo lindo. Ahora que está en la mierda esa de aturdido Va, que está haciendo mierdas Cuscarle bien Darle por el culo ahí Dios, ahora le estamos... Ahora le he reventado, tío Joder Me la sigue haciendo esa puta mierda Y le siga pegando a Snow Dios, es que le quitas mil por golpe, tío Estamos en el puto principio del juego Estamos quitando mil por turno con cada uno 800, ¿sabes? Uy, 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 solidaridad ¿Qué pasó? La barra de cadena ha caído a cero Trata de volver lo antes posible a una formación ofensiva Como ataque implacable Tío, déjame curarme, ¿no? Digo yo Si lo hemos reventado, tío Le hemos quitado mitad... Hemos dejado la mierda más absoluta Anda, parece que... Que al estar atontado Es cuando hace los ataques... O sea, cuando hace la mierda Bueno, pues espérate que se cure otra vez Ay, no, la mierda la hace siempre Nuevo bicho más... No sé Más inútil Venga, una curita más Aligning Ya está, cambiemos No, qué mal hice Qué mal hice Ah, no, fue el ataque normal Pensé que iba a hacer el ataque de cola ese Que quita la hostia Bueno, vamos a subirlo de aturdido Rápido, fast, fast Y ya lo matamos ¡Wow! Que voz más complicado, ¿eh? Dios, es que así lo revientas, ¿eh? Por encima los porcentajes van subiendo Cada vez le vas quitando más Tomad por culo el bicho Que ha sido super easy, bro 13.000 Bueno, me han dado las 3 estrellas, al menos ¿Y esto era lo pro de Saikon? Pues no la mierda, ¿eh? ¡Mira, me han dado las 3 estrellas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fulminador! ¡Me encanta! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Vitalidad! Aprende magia. Aprende fuerza. Para arriba aprende fuerza otra vez. Dolpe ardiente. Maravilloso. Y por allí magia. Y ya está. Ya está. Ya has llegado. ¿Qué te queda? Aún le queda bastante. ¡Oh! ¡Aprende a Ero también! Maravilloso. Bueno, con Lightning también debería ahora poder... ampliar, ¿no? 127. ¡Guau! ¡Puedo subirme la magia! ¡Y vida! ¡Guau! Y ya que se acabe con Lightning con este piso. O sea, luego tendría que ir a lo de fulminador. Bueno, ya que estamos, ¿por qué no hacemos la otra también? Ah, esta estaba completa, ¿no? ¡Ay, no, no, no! El sanador... Yo no sé por qué le estoy subiendo lo de sanador, que apenas lo utilizo, pero bueno. Vitalidad. ¡Hala! Al tope la tía esta de sanadora. Ahora hay que subirle lo otro de fulminador. Joder, el negro solo puede ser fulminador, tío. ¿En serio? Supongo que eso después cambiará con el tiempo y podrás meter otras cosas. Si no, vaya tela, ¿no? ¡Oh, un objeto! He ido por el sitio donde hay objetos. ¡Vamos! ¡Hasta la tía! ¡Y ahora todos los personajes los mando a Lightning por marcharse! ¡Ay, espero que Snowball esté bien! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¿Por qué no disparan antes hacia piros? ¿Le hemos mejorado algo que hace que ahora Disparar sea más guay que... Pues no, ¿eh? A ver, más por aquí ¡Hostia puta! Y todo esto para dos objetos, ¿eh? Espero que sean útiles, al menos, ¿no? Algún arma o algo ¡Guau! ¡Dinero! Si es que aún no he utilizado el dinero, no sé De nef, ahí está, un arma A ver, a ver, a ver ¡Oh! Le quita el ataque físico en 4 Le aumenta el ataque mágico en 10 Supongo que como media es mejor Le aumenta en 10 y pierde en 5 Pues parece que está bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ven hope! ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡Oh, unas pistolas de oro! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo veis! del juego. Bueno, ahora el pescado revienta. ¡Oh! No me han dado las cinco estrellas. Pues no podía, creo que no podía haberlo hecho mejor. ¡Wow! Vine de aquí por botes de fluido extraño, que no sepa que sirve. Maravilloso. ¡Hip! ¿Para qué servirán estos objetos, tío? Bueno, podría... Bueno, igual me pongo después, cuando no esté grabando, a mirar para qué son los objetos. Con leerles la descripción, supongo que sea suficiente. ¿Aún no le has dicho nada? Ah, está hablando con Hawk. ¡Ah, está hablando con Hawk! ¡Es difícil! Y aquí hay algo, tío. ¡Examinar! A ver... 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 Bueno, me darán las cinco estrellas, ¿no? Por lo menos... Ah... Me voy a enfadar yo... Aunque no valgan para nada, las quiero... A ver... Colmillos malditos... Pues vale... Ahora sí, ahora vamos a por los pescados... Los pescados azules, ¿qué es lo que pasa con los pescados azules, así que... Oye... Los pescados... ¿De dónde van a echar a todos los perros? ¿Es que hay un pozo? ¿Es que hay un pozo o no? ¿Para alguna vez? ¿Es que hay un pozo o no? ¿Es que hay un pozo o no? ¿Es que hay un pozo? ¡Es que hay un pozo o no o no! ¡Se puede ver! ¡Es que hay un pozo o no! Quedaban más, tío. Vamos a cambiar de formación. ¡Taltalus! ¡Anda! Claro, ¿por qué no está Hope? Ahora es diferente. Pero el otro sigue siendo igual. De hecho... Lo único que cambia es que ahora la otra es sanadora. Lo que veo es que corto los ataques de Lightning si hago esto. ¡Hala! Contación de mierda, ¿no? Ah, no, bueno. Menos malo. Me habrán dado tantos por pillados por sorpresa. Ah, toma por culo los pescados. No se da igual a la otra. ¿Qué pasamos de él? De modo que le grabaré hasta el siguiente. Coño, ¿otro boss así de entrada? No son demasiados bosses juntos, digo yo, ¿no? Habilidades PT. ¿Qué cojones es eso? A ver. Técnicas especiales que requieren puntos tácticos para su ejecución. Los PT que posee el líder pueden comprobarse en la barra de PT. Anda, mira, para eso es esa mierda. La barra de PT se llena a efectuar ataques en cadena y también al final de la batalla, cuando se han tenido una puntuación alta. Ah, para eso sirven las cinco estrellas. Probemos a utilizar una habilidad de PT. Libra. Joder, una puta mierda. Un vejimo. Hostia puta. A ver, ¿qué nos dicen del bicho? Habilidad Libra, sí. Ya sabemos todos para qué funciona Libra. Que es vulnerable a los elementos de fuego y agua. Los roles de utilizar capa de ataques elementales podrán... ¡Sí, claro! ¡Ey, pero no me ha dicho nada del bicho! Energía al... ¡Joder! Miedo me da eso. ¡Hala, disparale fuego! Pero no debe ir al fuego, tío. Le ha quitado 90 o una mierda, sí. Ah, bueno, 300, joder. Sí, sí. Aunque bueno, todos quitan bastante. Vamos a ver qué hace un change aquí. Cambiamos a Tantalus. Tantalus es el nombre de la banda de Final Fantasy IX. La banda de ladrones. Tantalus. Ah, la curaros, hijos de puta. Supongo que hay que matarlo antes de que llegue al 100%. Si no, me la van a liar. Energía al 90%. Vale, veo que no. Vamos a cambiar a Tantalus, que estén todos full de vida para cuando lance el ataque. ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que será un meteo en toda regla. ¡Oh, lo he matado! ¡Lo matamos justo! Bien, 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 bien. Ahí, ahí, todas las estrellas. Hay camino por arriba. Habrá un objeto, tal vez. ¡Hombre! Están enviando cruceros. ¡Hombre! 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 ¿Y cómo lo ves? ¡No veo nada desde aquí! ¡Hombre! ¡Presente! ¡Pumpe! 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 ¿Puede que el enemigo de los perros es el tercero? ¿Eso fueron los ujeros? ¿Qué es lo que hiciste? De acuerdo, pero... Si no te pierdas, no te pierdas. Solo que viviste en el lugar de Palos, hay un uso de los que se han llevado a Palos. ¿Tienes que Palos se preocupa? No, ¿verdad? Ah No Si te lo he traído, no lo has visto. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡No! 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 ¡Iba a cabo de laengea para retirarme de la suerte de contato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Cómo se puede? ¡¿Qué está pasando?! ¡¿No se puede? ¡No se puede! ¡Pero si no! ¡¿Pero si no se puede? ¡¿Pero si es que la madre es la madre?! ¡¿Pero si no se puede? ¡¿Pero si no se puede? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto es lo que necesito, ¿no? ¡Esto es una moto, el enemigo! ¡El enemigo es una moto! ¡Ah, y un soldado! Bueno, pues nos cargamos primero la cibervigía. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No quiero morir! ¡Ahora ya voy cagado, eh! ¡Y ahora soy todo un pussy! ¡Hostia, esto no le hacemos daño! ¡Hostia puta, como revienta, ¿no? ¡Vamos a cargarle rápido! ¡Esto daña! Bueno, voy a ir aquí a casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es lo que nos vuelve! ¡Es intensa de montaje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ sleek! ¡MMerciente Dogol! ¡Vamos! ¡Vamos!